Hoy te voy a enseñar todo acerca de el Wavelink, todos los ruteos y todo lo que puedes hacer con este poderoso programa de El Gato. Bueno amigos, antes de empezar este video te invito a que te suscribas que es totalmente gratis, a mi me ayudas mucho, también deja algún comentario, dale like a este video. Ya tengo por aquí algunos puntos que quiero hablar contigo acerca de El Wavelink. Primeramente, ¿qué es El Wavelink y para qué sirve? El Wavelink lo desarrolló El Gato, es un poderoso software que su función principal es de que puede dividir los audios de tu computadora para poder capturarlos de manera independiente. O sea, eso quiere decir que tu micrófono va en un canal, por ejemplo, el navegador si utilizas Google Chrome va en otro canal, Spotify va en otro canal, Discord va en otro canal, etc. Y eso te va a ayudar bastante para que tú puedas manejar los controles independientes de cada una de esas aplicaciones sin afectar el volumen o monitoreo de las demás. Ahora, El Wavelink no lo puedes descargar y utilizarlo así nada más, sino que su integración con alguno de los productos de El Gato, o sea, El Wavelink lo vas a desbloquear. Si, por ejemplo, tienes un Stream Deck Plus, así como este de aquí que estás viendo, o por ejemplo, tienes algún micrófono del Gato Wave 1 o el Gato Wave 3, o si tienes la interfaz del Gato XLR, ¿ok? Eso va a hacer que puedas desbloquear directamente este programa, ¿ok? Si tú, por ejemplo, tienes la interfaz o algún micrófono USB del Gato Wave 1 o el Gato Wave 3, tienes otras opciones que te van a ayudar. Por ejemplo, en los micrófonos tienes el Clip Guard, que te ayuda muchísimo para que a pesar de que grites y grites y grites, no vas a saturar. Yo lo desbloqueé porque tengo el Stream Deck, que obviamente para fines de este video te va a ayudar. Primeramente quiero mostrarte cómo enrutar todos los audios que tú vayas a necesitar en el Wavelink. Primeramente, aquí en tu canal 1, obviamente puedes poner tu micrófono, ¿ok? Por ejemplo, aquí micrófono USB, ¿ok? Ahí está. Por ejemplo, acá, si tú te das cuenta, tienes distintas opciones. Por ejemplo, sistema, música, browser, voice chat, SFX, que son como efectos, game o auxiliar 1, ¿ok? Aquí lo importante es que tú identifiques qué aplicación quieres en cada una de estas entradas de audio. Por ejemplo, browser. Aquí yo quiero poner lo que viene siendo, pues, el navegador, ¿ok? Voy a añadir otra, por ejemplo, voice chat. Aquí puedo poner el Discord o puedo poner Zoom o puedo poner algunas otras. Sí, vas a poder poner más de una aplicación en cada uno de los canales del Wavelink. Por ejemplo, aquí música, que obviamente aquí voy a poner Spotify, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el juego, ¿ok? Ahí está, mira, el juego está excelente. Y cuando tú eliges el juego, aquí tiene una opción de baja latencia, ¿ok? Cuando tienes esta opción de baja latencia, fíjate bien lo que dice aquí, el audio del juego no llegará a su mezcla de monitoreo y se enrutará directamente a los auriculares. O sea, no va a pasar por ningún proceso. Lo vas a escuchar así, directito. Por eso, te recomiendo que lo apliques, ¿ok? Por ejemplo, lo de sistema, si es de que se reproduce algún audio de sistema, no sé, lo que sea, lo que se te llegue a ocurrir, lo vas a poder poner. Yo, para este video, me voy a quedar con estas cinco entradas de audio. Pero eso no es todo, ¿ok? Porque si yo, por ejemplo, empiezo a reproducir por acá música, mira. O sea, aquí sí me detecta mi entrada de micrófono, pero no me detecta, por ejemplo, en música. O sea, no me detecta nada, ¿ok? Entonces, esto es muy fácil de enrutarlo. En la parte superior derecha del Wavelink, aquí están estas tres líneas, aquí. Aquí te voy a enseñar a enrutar todo tu audio, ¿ok? Entonces, aquí sí presta mucha atención, porque esa es como una masterclass acerca de cómo enrutar tu audio correctamente. Entonces, quedamos que, por ejemplo, Google Chrome lo vamos a mandar por medio de browser, del Wavelink, ¿ok? Entonces, vamos a buscarlo por acá. Mira, aquí está Wavelink Browser. Ahí está, perfecto. La salida va a ser Wavelink Browser, ¿ok? Y aquí en salida vamos a utilizar lo que viene siendo tu dispositivo final, en la cual vas a escuchar. En mi caso, pues, son mis audífonos de USB Audio Codec, ¿ok? Por ejemplo, el Spotify vamos a poner el de Music. Aquí está, Wavelink Music. La parte de entrada, ¿ok? Se puede utilizar, por ejemplo, yo aquí tengo mi micrófono. Y en entrada vas a poder utilizar ya sea, por ejemplo, el Wavelink Stream y el Wavelink Monitor, ¿ok? Que ya después te voy a explicar. Ahorita lo voy a dejar, que es mi micrófono, ¿ok? Para que no haya problema. Después, por ejemplo, aquí en Discord va a ser el Wavelink, lo que viene siendo el chat, me parece, ¿ok? Entonces, ese lo voy a buscar y aquí está, ¿ok? Me aparecen dos Discords, ¿ok? Bueno, vamos a hacerlo. Aquí está Wavelink Voice Chat, ya te diste cuenta. Una vez hecho eso, yo aquí lo empiezo a reproducir, mira, la música. Y aquí ya se detecta la música, ¿ok? Eso está bien, pero posiblemente no la escuches. ¿Por qué no la vas a escuchar? Porque te hace falta ya sea la mezcla de stream o la mezcla de monitorización. ¿Qué es esto, Ángel? Son dos cosas totalmente diferentes. La mezcla de stream es obviamente lo que va a salir a tu directo, ¿ok? Toda esa mezcla, cómo lo tienes configurado. Y la mezcla de monitorización, igualmente, es una mezcla de todos esos canales, pero que tú vas a escuchar. A lo mejor quieres. Bueno, yo no quiero que salga stream. Yo solamente quiero escuchar mi música, yo solito. Pero no quiero que mi comunidad lo escuche. Se puede realizar sin ningún problema, porque tiene dos controles. El Wavelink, aquí en esta partecita, tiene dos controles. Este, que es de monitoreo, y este, que es de stream, ¿ok? Eso está súper increíble, porque tienes las dos cosas independientes, o las puedes unir directamente aquí, para que cuando bajes una, obviamente se baje la otra, o independiente, como tú lo necesitas, ¿ok? Entonces, en la parte inferior, están, pues, esto, estos como paneles, que te va a permitir identificar y controlar, pues, ya sea el monitoreo, o ya sea el streaming, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, tú vas a decidir qué vas a escuchar, ¿ok? En tus headphones, en tus audífonos. Si quieres escuchar la mezcla de monitorización, que eso es interno para ti, o la mezcla de streaming. Tú lo vas a elegir como tú lo desees. Entonces, por ejemplo, yo quiero escuchar mi mezcla de monitorización. Yo lo tengo muteado, ¿ok? Pero, ahí se escucha mi voz. Voy a quitar ese monitoreo de voz. Ahí está. Mira, yo ya no escucho mi voz porque dijeran los españoles, como que me idiotiza. O sea, como que hay un pequeño retardo ahí, que, pues, la verdad, hace que... Ah, lento, poco, pues, así como, no sé, como menso. Pero, la verdad es que esta opción que tienes, mira, yo le puedo bajar el volumen a la monitorización. Ojito. Ahí está. Mira, mira, mira. Es que con esto, amigos, tienes el control absolutamente de todo. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a un video, ¿ok? Aquí en YouTube, ¿ok? Y quiero que, pues, se escuche. Obviamente, no se va a escuchar en música. Se tiene que escuchar acá, en browser, ¿ok? En mi navegador, ¿ok? Ahí está. Perfecto. Entonces, yo aquí le puedo bajar lo que viene siendo la monitorización. ¿Ya te hice cuenta? Y también, si, no sé, puedes hacerla de DJ aquí con dos programas así muy diferentes. Mira la musiquita. Y ya después. Ya te hice cuenta que los controles son totalmente independientes. Totalmente independientes, ¿ok? Entonces, ya con esto, por ejemplo, cuando tú pongas el voice chat de Discord, lo vas a poder hacer sin ningún problema también. Cuando pongas tu juego, lo vas a poder hacer sin ningún problema. Seguramente, tú sabías que en OBS puedes aplicar filtros o VSTs para poder mejorar tu voz. Y, bueno, a lo mejor con una actualización de OBS se perdía todo y tenías que hacerlo de nuevo. Pues, con el wavelength ya te despreocupas de esto completamente. Porque aquí en la parte inferior, mira, ahí está. Mira, eso es todo. Aquí tienes efectos que puedes añadir si es de que tienes algunos. O puedes conseguir efectos, mira, aquí en Merck Place. O sea, por ejemplo, puedes conseguir el de Noise Remover. ¿Ok? Mira, va, va. Es más, de una vez vamos a hacerlo. Voy a adquirir este. Lo voy a abrir en mi wavelength. Mira, ahí está. ¿Quiero otro? ¿Quiero el de ecualizador? Claro que sí, como de que no. Lo abrimos en el wavelength. Obviamente, necesitas tener aquí tu cuenta linkeada, aquí en la página de Merck Place, para que no haya problema. ¿Qué más queremos? A ver, ¿qué más quieren? Porque aquí hay varias cosas gratis completamente. El compresor. Échame el compresor. De una vez, de una vez, el gato. Dame el compresor que lo necesito. Mira, mira, mira. Es que espectacular. Ok, ya con eso. Ya, porque si no, me emociono y le empiezo a meter un montón de cosas. Para ello, para poder escuchar un poquito como que los cambios que vas efectuando, sí te recomiendo que vayas monitoreando. Ok, aquí le voy a quitar el mute. Ahí está. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Claro que sí. Y aquí vamos a ir poniendo los efectitos. Mira, mira, mira. El gato. Eso. Aquí, por ejemplo, un ecualizador. Vamos a ver. Aquí está. Mira, mira. Ey, sí, 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 sí. Aquí un poquito. Sí, ahí. Eso. Aquí. Ahí está. Ey, ey. Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Aquí puedes jugar con todo lo que tú ya conoces, ¿ok? Vamos a subir esto. Ahí está. Mira, 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 mira. Eso. Aquí con un doble clic. Ahí está. Puedes crear, pues, otro punto. Y con la ruedita puedes hacerlo como con menos rango o con más rango. Ahí está. Espectacular. Mira, 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 mira. Eso es todo. Buenísimo. Y aquí, por ejemplo, en esas tres líneas puedes cambiar, por ejemplo, el ratio, el ataque, ¿ok? Lo que viene siendo el release, o sea, la liberación. Ahora queda configurar todo esto en el OBS, ¿ok? Lo más importante, pues, es la parte de ajustes y la parte de mezclador de audio. Aquí en la parte de ajustes, ¿ok? Por ejemplo, en la parte de audio, aquí ya vas a empezar a poner todo lo que ya acomodamos directamente en el wavelength, ¿ok? Aquí principalmente es para poner los audios globales, ¿ok? Por ejemplo, aquí tu micrófono que siempre quieres que esté en todas las escenas, ¿ok? Vamos a elegir el micrófono del gato que lo tengo aquí. Mira, ahí está. Ya lo apliqué. Y aquí en audio de escritorio vas a poder poner todo lo que ya configuramos. Por ejemplo, la música que quieres que esté en todas, todas las escenas. Aquí está. Lo seleccionamos. Vamos a ver en aplicar, ¿ok? Aceptar. Y aquí está mi micrófono. Pero si yo reproduzco música de Spotify, por ejemplo, lo vamos a reproducir. Y listo. Ya se empieza a capturar directamente aquí, ¿ok? Ahora, seguramente no te van a alcanzar esas dos entradas de audio de escritorio que te da OBS porque acabamos de integrar cinco cosas o cuatro cosas en el wavelength, ¿ok? Y aquí nada más tienes audio de escritorio, tienes dos opciones. Bueno, para eso es muy sencillo. En las fuentes, ¿ok? Aquí en esa partecita vas a ir agregando todo lo demás. O aquí puedes agregar absolutamente todo. ¿Qué? Lo vas a capturar. ¿Ok? Aquí está captura de salida de audio. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle música. Vamos a darle en aceptar. Y aquí ya nos aparece, ¿ok? Para poder poner la música, ¿vale? Le vamos a dar en aceptar. Y listo. Yo aquí tengo música. Y puedes ir agregando así todo lo que tú vayas necesitando. Por ejemplo, aquí navegador. Vamos a abrir lo que viene siendo el navegador. Mira. Aquí está. Y browser. Listo. Lo vamos a cerrar. Guardamos cambios. Y si tú quieres esto mismo, lo seleccionas con la tecla control sostenida y seleccionas otros elementos. Clic derecho. Agrupar elementos. Y aquí audios. ¿Ok? Aquí audios. Audios. Listo. Ya con esto vas a copiar toda esta carpeta y te la puedes llevar a otra escena. Y ya tienes tu audio que de micrófono. Tienes tu audio que de salida de música. Que de salida de navegador. Todo lo que tú necesites. Ya lo vas a poder tener aquí. Entonces, yo aquí voy a empezar a reproducir música. Mira. Y recuerda que va a aparecer doble porque lo que configuramos de manera manual o manera global desde ajustes de OBS y también como fuente. ¿Ok? No tienes que hacer esto. O sea, yo solamente te estoy enseñando las distintas opciones. Solamente lo tienes que hacer de una sola manera. ¿Vale? Y por último, con el Stream Deck vas a poder controlar todo esto y más. Por ejemplo, yo que tengo el Stream Deck Plus. La verdad es de que es que de verdad está buenísimo porque tiene diales. Y con esos diales, por ejemplo, aquí con el plugin de Wave Link. ¿Ok? Por ejemplo, la salida. Puedo, no sé, la mezcla de streaming, mezcla de tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí está. Puedo controlar las salidas de lo que yo vaya a escuchar. Es que está buenísimo, la verdad. O puedo poner, por ejemplo, entrada. ¿Ok? Aquí está. En la entrada, ¿ok? Recuerda que aquí va a aparecer todo lo que nosotros ya configuramos en el Wave Link. Por ejemplo, lo de música. ¿Vale? Y la salida, ya sea, por ejemplo, de streaming. ¿Ok? Aquí está, salida de streaming. Y, por ejemplo, pues el volumen, cómo es de que tú lo quieres. Aquí tú puedes elegir qué es lo que quieres bajar de volumen o subir volumen. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser todo o mezcla de monitorización, por ejemplo. ¿Ok? De lo que yo estoy escuchando también. Reproduzco música. Le voy bajando el volumen. Mira. Ahí está. Espectacular. O directamente lo muteo. Mira. Es que con esos controles. Está buenísimo. Si no tienes el Stream Deck Plus, no te preocupes porque lo vas a poder hacer con botones también. Una vez instalando el del Wave Link. Mira, aquí lo tienes también. Entrada. Ahí está. Puedes seleccionar o ajustar. Y aquí tienes todos los controles que nosotros ya hicimos directamente en el dial aquí. ¿Ok? Y bueno, amigos. Yo sé que ese video fue un poquito largo, pero valía la pena para que ya tuvieran definitivamente un video completísimo hablando acerca del Wave Link. Si te pareció bueno, dale un like, comenta, suscríbete y pues nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Chao.